Hola, chavos, ¿cómo están? Les digo, soy el entrenador personal y coach nutricional. Este video es muy especial. En este video vamos a tocar un punto muy importante, y es el hecho de aprender cuáles son los mejores ejercicios para que nosotros podamos darle utilidad a la grasa. ¿Cuáles son los ejercicios que nos van a ayudar a acercarnos más a nuestra meta? A conseguir ese cuerpo que queremos en cuestión de pérdida de grasa. No estamos hablando de aumento muscular, no estamos hablando de hipertrofia, estamos hablando específicamente, disculpenme por ser bastante agripadoso, mi voz se escucha rara, pero estamos platicando sobre los ejercicios que nos van a ayudar a darle utilidad a la grasa, los que nos van a ayudar a quemar más calorías. Bueno, chavos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la grasa que tenemos en nuestro cuerpo es energía acumulada. Tenemos que darle utilidad, tenemos que consumir esas calorías. Entonces, ¿cómo nosotros podemos consumir esas calorías? De dos formas. La primera es estando en un déficit calórico en nuestra alimentación. Si consumimos menos calorías de las que nuestro cuerpo quema al día, se va a ver obligado a utilizar esas calorías de la grasa ya acumulada. Por otra parte, el entrenamiento es muy importante, porque si aumentamos el consumo de calorías, vamos a aumentar la elección del cuerpo, o la necesidad del cuerpo de utilizar más calorías aún de la grasa acumulada. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer nuestro entrenamiento eficiente? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que el entrenamiento que estamos haciendo es el que nos va a dejar o nos va a llevar a utilizar más calorías? ¿Cómo podemos lograrlo? Obviamente, el correr es una muy buena opción. Obviamente, el hacer la bicicleta, todos los ejercicios cardiovasculares son buenísimos, porque nos permiten oxidar grasa. Pero, en cuestión de tiempo, en cuestión de utilidad de calorías específicamente, ¿cuáles serían esos movimientos que nos darían mejores resultados? ¿Ustedes han escuchado de los movimientos compuestos o de los movimientos funcionales? En los que se incluyen diferentes articulaciones, en los que se trabaja la parte de arriba y la parte de abajo del cuerpo al mismo tiempo, como un burpee, por ejemplo. En un burpee, te tienes que tirar al piso, te tienes que levantar, te tienes que levantar los brazos. O sea, estás haciendo abdomen, estás haciendo pecho, estás haciendo o trabajando, estás trabajando tríceps, estás trabajando piernas, estás trabajando hombros, estás trabajando absolutamente todo. ¿Qué es lo que sucede? Mientras más músculos activamos en nuestro cuerpo, mayor será el consumo de calorías. Si nosotros hacemos un ejercicio en el que solamente estamos activando la parte inferior de nuestro cuerpo o las piernas, vamos a consumir menos calorías. Pero si nosotros utilizamos al mismo tiempo las piernas, los brazos, la espalda, el pecho, los hombros, el abdomen, vamos a darle más utilidad, más músculos que tenemos que mover, más calorías que vamos a consumir. Por eso es que los movimientos funcionales tienen una gran fama de que son muy buenos a la hora de quemar grasa porque se activan más músculos activados, más calorías consumidas, más rápidos van a ser los resultados. Ahora vuelvo y repito, chavos, esto es para las personas que quieren disminuir su porcentaje de grasa corporal. Cuando usted está tratando de agrandar músculos, de alcanzar una buena hipertrofia, también puede trabajar su cuerpo todos los días, pero es de una forma diferente. Estamos enfocados ahora mismo en lo que es la quema de grasa. Ese es el enfoque. Ahora, recuerde, cada vez que usted se mueve, cierto determinado músculo o grupo muscular consume ciertas calorías. Si los activamos todos, vamos a consumir muchísimas más calorías. Ahora, ¿serían estas calorías de grasa específicamente? No necesariamente, porque para nosotros activar calorías o utilizar calorías que sean exclusivamente de grasa, pues necesitamos oxidar, necesitamos que el ejercicio sea aeróbico. Si yo, por ejemplo, agarro y hago un movimiento, uno de los movimientos muy comunes que nosotros hacemos es el clink and press. El clink and press es traer la barra del piso, subimos la barra de los hombros y luego empujamos esa barra sobre la cabeza. Cuando nosotros desarrollamos ese ejercicio, si yo lo hago con bastante peso, no me va a permitir el cuerpo pasar más de probablemente dos o tres repeticiones. Sin embargo, si yo lo hago con menos peso, yo voy a poder hacer ese movimiento por un periodo tal vez de 15 o 20 minutos, repeticiones, entonces, mi entrenamiento, mi ejercicio, en ese momento ya no va a ser un ejercicio anaeróbico, va a ser un ejercicio aeróbico. Entonces, yo puedo darle utilidad a ese ejercicio específicamente para quemar la grasa, pero tengo que hacer menos peso y mantenerme constante durante cada repetición y hacer un buen set que me permite entrar en una etapa aeróbica. Sin embargo, chavos, tienen que tomar en cuenta, y esto es algo que yo siempre menciono, no se enfoque solamente en hacer altas repeticiones, porque es muy importante que nosotros le demos a nuestro cuerpo la señal de que necesitamos mantener la mayor cantidad de músculo posible y para eso necesitamos seguir levantando pesado. Por lo tanto, es muy importante que usted siempre alterne un día alta repetición enfocado más a los ejercicios cardiovasculares, si lo que pretende usted es bajar su grasa corporal, y otro día enfocado a el incremento o manutención, el mantenimiento de lo que es el tejido muscular. Si usted no le exige a su cuerpo, no le manda a su cuerpo la señal que diga que usted necesita mantener la mayor cantidad de tejido posible, lastimosamente su cuerpo puede catabolizar y deshacerse del músculo. Eso es otro tema, eso es otro día. Yo le voy a hacer un video cuando se trata de catabolizar y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo. Hay muchas confusiones en esto también. Pero a la hora de usted quemar grasa, chavos, todos los ejercicios funcionales. Olvídese de la fucking caminadora, olvídese de estar corriendo, olvídese de todas esas porquerías que lo que hace es que su cuerpo se acostumbra. Son buenos ejercicios, pero cuando usted quiere ver buenos cambios y drásticos, y más aún, trabajar otros tipos de hipertrofia, la hipertrofia sarcoplasmática y la hipertrofia sarcomérica al mismo tiempo, y construir sus fibras rojas, blancas y mixtas al mismo tiempo, ejercicios funcionales. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Espero este video sea de su agrado, y espero le haya sido de utilidad la información que ha recibido. Si no fue, no olvide suscribirse, darle a la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo pongo un video, lo que hago todos los días prácticamente. Y si le pareció lo suficientemente importante, no olvide de compartirlo, para que las otras personas también se beneficien de esta información. Eli, chavos, su entrenador personal y coach nutricional. Los espero en mi canal. Si quieren seguirme en Instagram, pueden hacerlo. Me pueden encontrar como MyCoachEli en Instagram. Ahí yo les voy a contestar todas y cada una de las preguntas que ustedes tengan en relación a fitness, a nutrición y suplementación. Nos vemos entonces. Bye, bye. Noticias Caracol. Juvio Saig. aria- No.